La selección, afrontamos el torneo de Atlanta como uno más de preparación que nos lleve a llegar en óptima forma al europeo. Va a ser un torneo duro, pero queremos que nos siga sirviendo para preparar el equipo. Meternos dentro del play, ya no quedar en las cuatro últimas, eso está claro, por tanto tenemos que ganar mínimo un partido de grupo y los otros dos están muy ajustados y si podemos ganar dos, muchísimo mejor. Siempre es quedar más arriba de lo que hemos quedado hasta ahora y creo que el objetivo para todas es meternos en el play. Estoy muy nerviosa pero súper impresionada porque yo siempre he soñado con llegar hasta aquí y muy contenta, las chicas nos están apoyando mucho y tengo muchísimas ganas ya de ir a Atlanta además a Estados Unidos y nada pues voy a dar todo lo que tengo y todo lo que he aprendido aquí lo pondré en práctica en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!